Ok, vamos a continuar Ahora que puedo jugar No va a haber cámara ahorita Pero Lo voy a hacer una noche y la pongo Previously on Resident Evil Revelations Looks like somebody's found the Queen Zenobia You haven't changed a bit The time has come, Brian Abandon hope all ye who enter here Just like all my worst enemies come back to haunt me Let the heavens scorch the earth with justice These unilateral solutions of yours will only create a new Veltrum Perhaps a dozen of them Yes There's the rub Men like us can exist Thanks to groups like that A Darn A Darn el PCD 8 todo en juego ganas Arellis comenas ni siquiera jugar Resident Evil la verdad siento que ya la avancé un humanista con ninguna causa es una causa perdida director O'Brien sienta que corte la mierda Morgan estás jugando con fuego pero esta vez los finales pueden exagerar la situación pense twice director o podrás regretarlo ah nunca despegaste Morgan pero una vez que tengamos la verdad tus errores nunca serán repetidos ¿Parker? ¿Parker? ¡Sapúrales! ¡Gaddamit! Pues sí, si no es por un lado, es por el otro. ¡No! ¡Tenemos que mover rápido! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Eso es cierto! ¡No tenemos opción! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que encontrar otro saludo! ¡Por aquí! ¡A fuego! ¡Hola Jennifer! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a mi stream, Jenny! ¿Qué haces hoy? ¿Estás en tu trabajo? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Eso es difícil! ¡Suscríbete! ¡A ver si, no hay nada! ¡Suscríbete al agua! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh my god! 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 ¡Oh my ¡Fight! 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 ¡Where? ¡Where? ¡Need to go! ¡Noo no no! ¡No no no! ¡No no no no! ah, ¡here! ¡fuck! ¡oh, shit! ¡oh, my god! ¡ah! ¡Ayuda! Ok, ok, run, 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 bitch, run ¡perfect, a magnum! ¡quickly, quickly, rápido! ¡oh, shit! ¡no! ¡unbelievable! ¡oh, shit! ¡oh, shit! ¡oh, shit! ¡oh, shit! ¡no, no, 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 no! i miss oh my god i miss i need come back esto es un laberinto, es un maldito laberinto hola no 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 this way, this way oh my god we're fine, but the ship is sinking fast we're approaching the queen zenobia now rendezvous with the ship's hull roger, we'll be waiting ok, see you soon, chris out i did it i did it i did it, tennie oh, it's a maldito laberinto ok, let's go, let's go, let's go i thought come true no that's how much come true Ok, llegamos. ¿Escuchas eso? Ahí. Veltro, casi te pierdas la partida. Me tardé un poco ahí. Estaba perdido. Continuemos, continuemos. Let's go. Keep going. We're approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous with the ship's hull. Roger. We'll be waiting. Ok, see you soon. Chris out. That's it. Queen Zenobia. Oh jeez. More like what's left of her. It's a monster. Stay sharp. There's something out there. It's a swarm. Oh my God, dale, dale, dale. Oh my God, dale. There's a swarm! Come upon young. Oh my God, dale, dale, dale. Oh my God. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol, gol, gol! ¡Pakín, gusanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Log! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamonos, vámonos! Demonios, otra vez de regreso. ¿Quién lo creería? Pudrete, perro. La verdad, no le veo sentido ahorita ocupar estas. ¡Qué cuchillazo y a la mierda! ¡Qué cuchillo y se adelanta bien cabrón! ¡Gill, intenta usar esto! Ok, llave del cliente. ¡Fue la llave del cliente! ¡Los barrios son exactamente iguales! ¡Y el labio debería estar de esta manera! Exacto, es lo mismo. Es una copia idéntica, Payton. Ok, tiene cerradura, no podemos pasar. Ok. Ok. Ok, supongo que ya puedo acceder al elevador, ¿no? Sí, a juego. Por favor, entra en la esterilización, una vez a una vez. ¡Uy, una pieza dorada! ¡A huevo, vámonos! Tengo un buen de pistola. Ok, descontaminación. Ok, esterilización. ¿Qué? ¿Qué del... ¿Qué pedo? ¡Hala madre! ¡Chill! ¡Chill! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Suprima! ¡La disposición se termina! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! Corre, 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 corre ¡Puto blindado de mierda! ¡What the fuck! ¡It's okay! ¡I'm fine! ¡What the hell! ¿Qué fue esa mierda? La magnum ¡Ah, wehebo! Ok, no puedo utilizar esto A una mano Ok, vámonos ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 Zenobia. Ya, se acabó el capítulo 8. Estuvo tedioso por estar nadando y laberinto, pero sencillo. Hasta que vamos a dejarle, yo voy a acabar el stream, voy a comer y vuelvo. Vuelvo en ese ratito, vamos a dejarle, vamos a guardar. Y vamos a dejarle, Jossain, Víctor. Y vamos a dejarle, Jossain, Víctor. Gracias por ver el video.